Hola personitas de internet, aquí estamos en un nuevo directito de Little Hope, ya sabéis saga que me encanta, la tenéis en Youtube en los anteriores capítulos y nada, juego de tomar decisiones que molan un montón, sustitos, intriga, muchos personajes, muchas decisiones difíciles también, así que nada, vamos a ir al lío, tengo por aquí el chat y nada, vamos a darle. Voy a subir el volumen, ahí está. Preparando Halloween, vamos a continuar la historia. Espero que os oiga bien. Volvimos al camino, qué suerte, los demás no deben estar lejos. Ojalá, parece que no es nuestra noche. Vámonos, parejita. ¿Qué haría mi doble para que la arrestaran así? No es un buen presagio, pero no te pasa nada, te lo aseguro. Lo que he visto antes. Lo sé, pero... Solo vamos de mal en peor, desde el accidente. Gracias por apoyarme. Esta noche de mierda sería peor si... Tenemos que cuidarnos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hay una luz allí. Y esto está cortado. Me cago, ¿eh? ¿De dónde coño sale eso? Vente aquí conmigo. Hay curvos, ¿eh? Ah, mira, cambia la cámara. ¿Qué es eso? Ven aquí. No es posible. Conozco esas marcas. Es mi columpio. Mira, ¿ves esto? Eh, eh, está bien, está bien. No puedo estar tranquila. ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda, con mi padre. Cuando tenía diez años. ¿Seguro? Pues claro, este es mi columpio. ¿Qué hace aquí? Tan solo se parecerá. Una coincidencia. ¿Quieres hacer el favor de escucharme? Este pueblo me conoce. Eh, eh, mírame, mírame. Saldremos de esta. ¿Vale? Juntos. Uy. Joder, otra vez, macho. Piel de gallina, macho. Ayúdeme antes de que sea tarde. Es ella. Calla, mujer. El señor es quien debe absolverte. Solo así podrás... Otra que va a palmar. Escuchadme. Yo no he pecado. La muñeca que me condena solo es un juguete. Nada más. Lo juro. No me condenas. Debemos sanar la enfermedad que has traído. ¿Qué época hay? Para liberarnos y liberarte. Arderás. Les explico para... No lo hagas ahí. Hostia. No, por favor. No, no morás. Y esto se hacía en la realidad, eh. Te ruego, señor, que acojas el alma de nuestra tábita. Que has ocumbido al diablo. Así sea tu voluntad. Hostia. Hostia. Vaya tela. La mujer que hemos visto era yo. Soy la siguiente. Ah, claro. Es verdad. No te va a pasar nada. Te lo aseguro. Gracias. Por atrás. Gracias por venir. Se lava la olla esta. Tan pronto está enfado con este. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Claro, supongo. Vámonos. Seguimos vivos por ahora. Gatit. Ya empezamos. Ya empezamos, tío. Vete a tomar por culo. Jajajaja. Se te ha tomado por culo. Ah, mierda. ¿Qué coño es? Esconderse. Correr. Vamos. Corre. Uy, uy, uy. Joder. Joder. Me cago, me cago. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Vamos. Vamos, vamos. Por Dios. Joder. No acaba esto. Hostia. ¡Me he cagado! No, 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 no. Tengo que salir de aquí. Vamos, vamos. Esta vez sí que me ha salido. Vamos, joder. Joder, qué largo. Vamos. Joder. Joder, macho. Mierda, mierda. No, no, no. Ayudar, correr. Ayudar. Vamos. A que palman los dos. O palma ella. Vamos, vamos, vamos. ¿Me he salvado? Madre mía, chaval. La salvada. La salvada. Hostia, hostia, hostia. Joder. Joder. No sigue una cosa de eso. Adentro ya. Venga, vamos. Ay. Ay. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Quieres que te maten? ¿Qué significa? Andrés paró al demonio detrás de Vince y casi le dio a él. Encima que le salvo. Vaya salvada, tío. Vías de acceso. Cerraldas todas. Mierda. Pongamos una barricada. Ahí está. Vamos, vamos. Ah, él también. ¿Le vamos a entrar? ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Estás pa' tonto. Ese viejo está ido. Menos mal que está fuera. ¿Qué te quedas ahí? Si no lo hubieras usado de Diana, quizás se habría marchado. No es consciente del peligro que corremos. Ven aquí y da la cara. Ven por culo. No se te ocurra salir de aquí. Tú, grandísimo hijo de puta, ¿te atreves a dispararme? No te escondas. Hay que librarse de él. Si la cosa le oyes, se acabó. Joder. Eh, calma. Solo quería ayudar. ¿No has visto eso? ¿Qué estás hablando? Aquí no hay nada. Esa cosa ha matado a mi amiga. Vale. Dime qué ha pasado. Fue todo muy rápido. Mi amiga estaba aquí y de repente desapareció. Se la llevó. Para siempre. Eso lo entiendo bien. Quieto ahí. No salgas. ¿Qué piensas hacer? Buscaré ayuda. Y el seguro a Andréa en la puerta de la iglesia que buscaría ayuda. ¡Qué huevos! ¿Crees que fue buena idea ocultármelo del arma? Ven por culo. No sé por qué te enfadas. Hemos escapado, ¿no? Esta vez. Pero la próxima vez podrías darnos a nosotros. Se va a liar parísima. Ya empieza todo esto. ¿Profesor? ¡Andrew! Vale, vale. Soy yo. Me toca. ¿Qué? El cura ese... O lo que sea. Acusó a mi doble. Ah. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. Y la niña. Mary. Estaba allí. Pero parecía defender a mi doble. Bueno, bueno, bueno. Estamos a salvo. Hay otras entradas. Arriba. No lo comprobé, profesor. Aún no me creo lo de Angela. No perderé a otro alumno. Angela, un alumno de 78 años. Eso sigue ahí fuera. Mirad, por ahí. La niña. Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. Y si es así, ¿qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. Joder. No, no, no. Bueno, bueno, el campanario Y la gente que se cae ¿Solo suben estos dos? Vaya Joder, macho Bueno, para la salud Lo lamento muchísimo Pero tu castigo nos protegerá Mantendrá el pueblo a salvo Es duro, pequeña Pero algún día Lo agradecerás Márchate, Mary No oye tus ruegos No cargues con el recuerdo de mi muerte ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado Que Abraham Sea tu custodio Pero es una decisión que no es unánime Hostia, los pinchos ¿Quién la ha cogido? Hostia Solo el maligno puede resistirse así Que cabrón Todos los dobles palmando, eh ¿Y dónde están estos? Estaba aquí Lo tenía Estaba ahí Y no hice nada Bienvenido al club Bien, el club de Me he visto morir Tiene un nuevo miembro Démosle la bienvenida a Daniel Esta me cae mal Eso ha sido muy cruel, Taylor Bueno Relájate Es solo una broma No es nada Hay un patrón Angela murió tras la ejecución de su doble Y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa Si ves morir a tu doble Ya sabes Hostia Qué reconfortante Gracias No es mejor saber Lo que te va a ocurrir Bueno, 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 bueno Lo que nos persigue No queremos que nos atrape aquí ¿Qué hacen entonces? ¿Escápan o no? Ya mil puertas abiertas ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? Calla Está fuera ¿Lo oís? Está fuera por ahora ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo ¿Por qué? Porque ¿Es sagrada? Quizá allí no pueda entrar ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme Sí Aquí estaremos bien Nos quedamos Tiene razón Pánico Me persigue Venga Creo que quedarnos Tiene sentido ¿No? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí Y punto Cuando van por el culo Vale Sí, puede ser A lo mejor se Cansa y se va Sí, sí No tenemos a dónde ir Busca otra salida Por aquí Por aquí Hay más de uno Dios te ha forsaken Hay más de uno ¿Está? No Hay más de uno Elegible Lazarus Burgess Pastores John Cappell Hasta el 39 Tachado Leonard Carson Por aquí Por aquí no se puede salir ¿No? A ver Obviamente no Aquí hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que ser el predicador que vemos todo el rato Está muy bien Ya estamos Tenemos una pistola No Hostia A la mierda me piro Así que han durado Hostia 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 ¿Qué hago? Escóndete ¡Ya! Enfrentarse Escapar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga Con dos huevos ¡Ay! Toma 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 ¡Vete a Daniel! ¡Kreger Crack! Romo actualizado Daniel escapó de un demonio Fuera de la iglesia Vamos Y si corre Había palma Al profesor ¿No? ¿Dónde estás? ¡Taylor! ¡Venga! ¡Di algo! ¡Hay que hacer algo ya! Espera ¡Calmémonos! ¡Calmate y no es el peligro! ¡Taylor! ¡Fuera de la iglesia! Alguien va a morir Se queda sola Macho Vamos A la izquierda A la derecha A la izquierda ¡Eres tú! ¡Estoy aquí! Sí, sí Un bolito ¡No! ¡No! ¡Ay! Otra vez Menos mal ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia! Tiene venas malas Negras O sea, que nervios, tío Contenido especial desbloqueado Cuanto me alegro de veros Os creía muertos Pero ahí sigue, chavales Otra vez Capítulo macho Tengo que parar Uy, le va a dar un chungo Tenemos que seguir Esos años de fumando Espera un poco Da igual Vienen a por nosotros No a por ti Hay que irse Necesitas algo Repito No os separéis Bien Como antes ¿Eh? Vale ¿Y ahora qué? No estoy seguro Deberíamos descansar Una siesta aquí En el bosque Se está quedando en sopa ¿A que está solo? Durmiendo Impresionante Ojalá No puedo pegar ojo Después de lo que ha pasado Hombre Aunque estoy agotado Adrenalina ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Nada más por culo Solamente hay niebla Es imposible salir Pues algo hay que hacer Debemos averiguar de dónde procede la niebla Creo que Mary es la clave para poder escapar Detener a Mary Puede ayudar Vale Pero ¿Y la otra niña? ¿La que huye de nosotros? Las dos están conectadas Estoy seguro Quizá intenta llevarnos a algún sitio ¿A dónde? No sé A algún sitio donde podamos acabar con esto Todo está fuera de control No creo que ahora podamos hacer nada Mary es la clave de lo ocurrido De los juicios Las ejecuciones Sí, pero ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real Ya no podemos hacer nada Joder Fin Se acabó Hombre Hay que intentarlo Claro Por todos los demás Y por nosotros Mary es la clave de todo Estoy seguro No es tan fácil Es una niña No podemos Escúchame Si la vemos otra vez Haremos lo que sea Bueno, bueno, bueno Vale Nos vamos No podemos quedarnos aquí Pero Este lugar es seguro Irnos es buena idea Sentados no encontraremos a Mary Hay que salir a buscarla No sé si es buena idea Ir a por Mary Pero Es mejor no separarnos Pues sí Qué tensión de capítulo Ya empezamos Voy a dar el traje, hijo Venga, rápido Todos juntos Todos juntos Corre, corre Corre ¡Oh! Lo sabía Lo sabía Hijo de puta Uy, le va a dar un chungo Al... Otra vez solo Empezamos Las cuatro de la mañana Ya, eh Daniel Uy, 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 uy Mierda, mierda No, 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 no Me he equivocado ¿Por qué doy siempre al otro, tío? Bueno, ha sido solo un tropiezo, creo A ver Chicos ¿Dónde coño estáis? Hostia No, no me hagas decidir No me hagas decidir A la chica, ¿no? Vamos, vamos A ver si le damos al otro Corre Hostia, menos mal El abuelo O sea, el señor Joder, increíble Que sigamos Ni yo Si llegas a ayudar al chico ¿Qué pasa? Se ha quedado clavado Vaya ¡Vamos! Al borde del... Ni ángeles Ni ángeles Ni demonios Fiel O infiel Puede que esto Signifique algo Increíble que siguen Los cuatro vivos Que todo Y todos Pueden no ser Lo que aparentan Tres ejecuciones Tres Atormentados Y solo Un alma perdida Ángela ¿Qué habrá a la vuelta De la esquina Oculto En la niebla Se acerca Un malvado Vaya 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 Bueno, chavales Hasta aquí este capítulo Madre mía De la que nos hemos salvado Tío Increíble Pero bueno Ya vamos cogiendo el tranquillo Tendréis este capítulo Como con los otros En YouTube Y nada Mañana otro capítulo Gracias a todos Y a ver si Salvamos a todos Adiós